¿Y cómo están gente de la comunidad de Geometry Dash? Y bueno chicos, el día de hoy vamos a hacer un challenge jodido Sé que el día de ayer grabé challenges invisibles Pero hoy vamos a jugar uno que va a estar realmente de locos Y bien, como sabrá, hace mucho tiempo grabé un challenge cuadruple Que consistía en mantener cuatro vehículos al mismo tiempo sin morir Aunque tenía algunos bugs y esas cosas Pero bueno, pues el día de hoy me di cuenta que han creado un challenge quíntuple Ok, no me acuerdo cuál de los dos era el quíntuple verdadero Creo que era este No, verga, me equivoqué Como ven aquí, les voy a mostrar el quíntuple El ejemplo de esto, ¿vale? Ahí está Son cinco vehículos Está el robot, el UFO, el Wave, la nave Ya dije los cinco, ¿no? Ah no, la Val, vale, me faltó la Val Ahí están, cinco Y pues bien, el día de hoy me acabo de dar cuenta que alguien, un suscriptor o no sé Creó un challenge, que es este Y sí, como si nos metemos al nivel, va a ser lo mismo del otro, pero en forma de challenge Ojo, vale, vamos a hacerle en práctica Verga Ahí está Y por abajo dice, este en el bug, salúdame Así que, saludémoslo Un saludo para Jan, ya, ya, ya en sí Ese tipo Y ok, no sé si practicar el challenge sí o no Y tiene las tres coins Ok, aquí ya está el challenge Ay, me lo estoy pasando What the fuck ¿Qué hice ahí? Bien, no tengo ni jodida idea de cómo me lo voy a... No tengo ni jodida idea de cómo me lo voy a pasar, pero bueno Vamos a ver Aquí hay que mantener Verga Hay que estar pendiente de todo ¿Qué sigue? ¿Un cestuple? Es que no mamen ¡No mamen! Wow, 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 espérate Ay, ¿qué hay que hacer? Ay, ¿qué hay que hacer? Ahí no entiendo nada Se buguea todo Hay que pillarles el truco También voy a coger las coins Para que después no digan ¡Steve, no cogiste la coin! Como en el video de Saganfort 2018 Que en serio, me hatearon por no coger la coin Y aquí No entiendo muy bien No entiendo muy bien qué hay que hacer ahí Ya, me la pela Modo práctica Ah, ya lo pillo Ya lo pillo, ya lo pillo Solo hay que estar pendiente de las dos bal Ok, ese es el truco Te pillé el truco, amigo mío Sí señor Sí señor Era eso nada más Estar pendiente ¿Qué guato? ¿Cómo pasé eso? LOL A ver, el truco aquí Es mantener las dos bal Y aquí hay que hacer un hitter pick tremendo Uy, Dios Esta partecita está jodidísima ¿Y esto? ¿Y esto? Bien, bien Dios, ¿esto qué? Esto no es normal Ok, aquí hay un lagazo terrible Oh, LOL No, a los tres pinchos de Michigun no Ay, no mames Vale, me está dando lagazos acá Salta Ah, genial, ya está Y ahí está, ¿no? Ahí está el GG El challenge quíntuple Va a estar difícil Muy jodido Pero me lo voy a pasar Esto tiene truco Solo hay que pillarle el truco de cada cosa No, Steven No, Steven Coge la coin Coge la coin Coge la coin Tienes que agarrar la coin Eh, por fin Ah, no mames A ver, aquí hay que mantener eso aquí Acá, acá Nice Verga Venga ya Me lo voy a pasar aquí tan rápido Tenía que hablar Tenías que hablar Perfecto Perfecto Genial Muy bien, muy bien Aparte la araña que es un poquito Uy, jodida No veo nada No veo nada Voy a pasar en este intento Por eso no hay cortes Porque sé que me lo voy a pasar en este intento Uy, se bugeó What the fuck No, no, espérate Es cosa mía o se bugeó Ahí no había unos pinchos En esa parte del robot no había unos pinchos Ahí están los pinchos que decía Ahora sí La araña Uy, vale Ay, ahí era auto Ay, era totalmente auto Esta parte solo hay que dar un click Listo Este intento se podrá pasar Yo sé que sí Yo sé que sí Este intento será A mí no me engañan Vale, cállate Steven Cállate No presumas De que es muy fácil Nice Ahí está Uy, qué pierdo Qué pierdo, qué pierdo, qué pierdo Ah, lo de mi chigón es ccpc Ya está, mira Listo, listo, listo Vamos Coge la tercera coin Listo, tengo todas las coins Y ya está Se me olvidó ese pinchito Se me olvidó ese pinchito No ¿Por qué siempre en el final? Este es mi don Mi maldición Nice Ya no falta nada más Aquí está parte Que solo hay que dar clicks Ay no Ay no Solo había que dar click Estoy desesperado ya Por pasarme esto Nice Nice Salta Ya está Este pedacito Y ya está GG Ay no No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? What the fuck? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? En serio ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo puedo morir en el 98? ¿Cómo vergas puedo morir en el jodido 98? Es que no Ya llevo acá más de 20 o 30 minutos grabando 265 intentos No 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 cogí la tercera coin No puede ser No No me digas que ahora sí me lo paso Me tienes que estar jodiendo Me tienes que estar jodiendo No ¿Qué pasó? ¿Por qué estoy fallando en el 98? ¿Por qué otra vez en el 98? What the fuck? Pero en práctica nunca fallé en el 98 O sea ¿Qué pedo? No Y ya por favor no No puede ser ¿Otra vez? Ha de ser por el low detail Sí Ha de ser por eso ¿No? ¿Cuál es el pinche problema de aquí? What? ¿Qué? ¿Qué verga? ¿Vieron eso? Algo que te convierte en nave Y te lo pasas Ay no Perdí en ese pinche Llegué en lo último carajo Llegué en lo último Ya por fin GG Ya está Por fin después de tanto Ay solo cogí una coin Ay no Ya me la pela Me la pela ¿Sabes qué? He estado aquí Ya casi una hora grabando chicos Espero que me dejen ese like ahí Así como yo le voy a dejar el nivel Así tienen que dejarle a mi video ¿Vale? ¿Ok? Espero chicos que les haya gustado este video Espero que me regalen un gran like Ya que la verdad Merezco la pena ese like Y espero que lleguemos a una buena cantidad de likes Si quieren que siga con esto De modo quíntuple Sextuple Cientuple ¿Quién sabe? Tampoco olvides dejarme en los comentarios Que te pareció este video Que te pareció este modo quíntuple Y el modo challenge quíntuple ¿Te pareció difícil? ¿O fácil? ¿O si también te pasó lo mismo que a mí? Que perdí en el 98 Tampoco olvides de comentarme Si quieres un corazoncito Que yo te lo dejo Abajito en los comentarios Así que Comenta Tampoco olvides de suscribirte A este canal divertido Lleno de cosas divertidas Si no estás suscrito Y si estás suscrito Pues no te olvides de atar la campanita Para recibir todas Pero todas las notificaciones Del canal Así que nada chicos Esto ha sido todo Y nos vemos En un próximo video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!